Seguimos en el ámbito de la política, ahora a nivel nacional, referentes del Frente Amplio rechazan la postura de los integrantes de la coalición, en especial la de Camilo Abierto, referente a la censura al Ministro del Interior, Luis Alberto Geber. Nosotros nos entusiasmamos sinceramente con que no era sólo el Frente Amplio que pensábamos del desastre que ha sido la participación del Ministro Geber en el Ministerio del Interior, pero Camilo Abierto ha hecho una cosa decirlo allí en la instancia de que no estaba de acuerdo, pero hoy no, desde hace 3 o 4 días ha salido desesperadamente en todos los medios, no sé, una paloma mensajera que pasaba, tiraban el mensaje que no van a votar la censura del Ministro, que no están en ese acuerdo con el Ministro, sino están con determinado criterio de, no sé, que no está funcionando como deberían. Y bueno, volvemos a lo mismo lamentablemente y ya sabemos desgraciadamente que van a estar los votos del Frente Amplio únicamente. Y los demás, como el caso de Coelho Abierto, y bueno, debe estar preocupado por el tema de las viviendas que cada día parece viviendas más irregulares y de las 50.000 viviendas ha quedado el acomodo de algunas pocas y lamentablemente es así, ¿no? ¿Los delitos en Artigas bajaron, según el Ministro? ¿Bajaron? ¿Los delitos? Bueno, eso es solo de pronto andar en la calle o lo que sea para ver. También ha habido un cambio y acá es solo hablar con gente que ha tenido que hacer una denuncia. Usted va a una comisaría y lo primero que le hace es tratar de persuadirlo de hacer la denuncia. Digo, ese es un tema así, bajamos cualquier cosa. Pero como se debe tomar la denuncia, cada vez que cada uruguayo crea que fue, digamos, perjudicado, ya sea físicamente, personalmente o lo que sea, y probablemente no estaríamos hablando de esos números. Pero volver a la sensación, a la percepción de la cosa, bueno, lamentablemente la inseguridad sigue existiendo y aclaro, mire que de hace muchos años, muchísimos años, la inseguridad es un tema crucial. Pero acá parece que todo lo que ha ocurrido o lo feo que está o lo mal que ocurre es culpa del Frente Amplio. Este gobierno ya va a cumplir casi 4 años de gobierno y bueno, en algún momento tiene que asumir sus virtudes y también sus errores, pero parece que no, siguen enclavados en la historia ya unos años atrás, que bueno, que la población por suerte estuvo entusiasta en tener esos 15 años de gobierno Frente Amplista. Gracias. Gracias.